Venus entró a Sagitario, o sea que el placer por lo lejano les va a encantar. La belleza, económicamente les conviene todo lo que tenga que ver con la música, la decoración, los juguetes, los juegos, las diversiones, la recreación, las flores, todo lo que está más allá, lo lejano. Por eso aprovechamos este tiempo para adquirir toda clase de experiencias que los satisfagan y ordenar su medio externo y también el interno, por eso sean más emprendedores y canalicen su energía mental y la física de forma que puedan encarar también los problemas de difícil solución. Si no olviden, el Frank dice que mente sana en cuerpo sano, porque Sagitario rige la sabiduría y el deporte también, de modo que hagan algo de ello.